Esta es la fiesta patronal de la Virgen de la Candelaria del pueblo de Neopay, provincia de Huaral, región Lima. Vamos a dar la discusión respectiva del vestuario de mujer. Con respecto a las mantas tradicionales de la provincia de Huaral, es una manta cajonada, color negra. Las líneas características de la provincia de Huaral, los colores. La zona de Huaruchilín y zona de Yauyos tienen flores, es muy distinto. Siempre se le coloca un predor en la parte delante. Siguiente, con el vestuario, en la costa de la zona de la comunidad de Neopay es floreada. Las mujeres, tú le puedes encontrar diferentes colores. Fucsia, amarillo, piel, chillón, verde, lemón. Siguiente, nos vamos con lo que es una falda floreada. También hay diferentes colores. Y lo que es lusa y lo que es falda, no necesariamente tiene que ser el mismo color. Sino tienen que ser distintos colores. Por la parte de adentro, encontramos un enagua. Y lo particular de la zona es que tienes que colgarle un buzo gabardino. Un buzo normal. Es lo característico que tiene que ir. Ahora, si la pobladora o la señora Neopayena no tiene un buzo de la barbina, utiliza la media color carne. Es así como utilizan las arcachinas. Y con zapatillas. Una chompa de hilo, también color variado, rojo, amarillo, verde. La cosa que tú vas a ver es una mistura de colores. Con respecto al tema del sombrero, podemos, por favor, muestralo, el tema de las flores. Distrito de Iguarí, comunidad de Neopay. Todo con flores. También, algunas características, también tiene la provincia de Guaura. La zona de Ollón también tiene ese característico sombrero. A mi derecha, encontramos el tema del varón. Ponlo abajo, por favor. El varón, en lo que es en la zona de Neopayena, es común verlo con un pantalón siempre oscuro. Ya sea negro, plomo rata o marroncito. En ese caso, estamos representando un color negro. Camisas también, variedad, diferentes colores camisas. Estamos representando lo que es color blanco. El poncho marrón, que es característico. Puede ser utilizado con líneas o un color entero. Y también de marrón. La forma del colocado es de esta forma. Esa es la mano, por favor. Siempre el lado derecho hacia el hombro. Y el lado izquierdo sujetado. Baje la mano. Contraste. Una de las características correspondientes, por favor, ábrelo. Es la celebración de la Virgen. Cuando les expliqué en la presentación, tenemos una Virgen que siempre va 10 días antes de la fiesta. ¿Qué se llama la Virgen? Es la Virgen. Es la Virgen. Represéntalo. En la parte de abajo, la pequeña cajita. ¿Dónde va a recibir? Muéstrale, por favor. Pasas. Un giro, por favor, a tu derecha. Pasas. Son prácticamente la indomitaria de mujer de la comunidad de Neopay, como también la besedura del varón. Muchísimas gracias. Gracias.